Una marcha sirve porque de todas maneras tenemos que expresar nuestra inconformidad de alguna manera. Y esta es una de las formas, ya que el Estado por las vías legales no actúa ni responde. Por el desalojo que nos quieren hacer, por el terrorismo que nos quieren hacer, cosas que hemos concertado no las están negando y nos quieren sacar sin ningún derecho, 50 años en un barrio, creciendo, fomentando empleo y nos quieren sacar por eso. Nosotros venimos en representación de los barrios del Chagualo, Jesús Nazareno y Sevilla. Y San Pedro también. La intervención que va a haber allá se llama Distrito Medellín de Innovación. Igual que las otras intervenciones se prevé un proceso fuerte de gentrificación. En estos momentos ellos han seguido avanzando a pesar de que hemos solicitado la participación ciudadana, la cual no nos la han dado. Necesitamos que Margarita Ángel se vaya, se vaya y se vaya. Que los premios que le han dado a la ciudad de Medellín no se los vaya a llevar. Que los deje, que los deje, que los deje. Y venga, y venga, y venga compañeros, que aquí se está librando un gran combate obrero, y venga. No cierre de vías, no encerrados, no acorralares. ¿Y tú estás cerrando las vías? Hace algunos días estuvieron el EDU, el tránsito y aliados con la policía, haciendo cierre de vías, atropellando en los negocios, atropellando. Incluso en algunos negocios la policía estuvo disque haciendo allanamientos y haciendo requisos, no sé a dónde qué. Porque Medellín vuelva a su vocación de ciudad industrial, y sobre todo que el urbanismo sea un urbanismo humano, o sea, al servicio de la gente. Aquí hay un asunto que es elemental, el suelo en el capitalismo produce una renta. Y esa renta se la quieren quedar los bancos y los especuladores del suelo, y para eso hacen el COD, cómo lo hacen, y para eso desplazan al ciudadano. Nosotros tenemos un criterio de urbanismo en el que sea el ciudadano corriente el que se beneficie del desarrollo urbanístico, y que los proyectos de renovación urbana, a los que no nos oponemos en absoluto por principios, deben ser proyectos que primero beneficien al ciudadano habitante del territorio, propietario o no propietario. Y si sobra alguna cosa para los bancos y para los especuladores del suelo, pues que le sobre alguna cosa. El plan parcial nos trata muy mal porque ni siquiera nos tiene en cuenta. En este momento somos los invisibles del plan parcial de Naranjal. Si es un proyecto de ciudad, también tiene que haber un proyecto industrial para toda la industria que tiene Naranjal, que mueve más de 1.500 empleos directos. ¿Quiénes somos? Yo sé que algo tiene que sentirse de esto, pero definitivamente yo creo que esto ya no tiene remedio. Ojalá. Es muy triste para mí, honestamente le digo muy triste, de que ya nuestro barrio, de 53 años que tengo, se vaya a desaparecer. Vamos a ver, vamos a intentar a ver qué pasa. Haciendo una protesta porque nos van a atacar del pueblo, mijo. Culminamos esta marcha de los indignados de Medellín, de la resistencia urbana de Medellín, de todas las comunidades que han sufrido la inclemencia de la actual administración frente a los proyectos urbanos, que hoy se vinculan a nuestra marcha y a nuestro clamor La comunidad de Naranjal y Arrabal, Naranjal y Arrabal no son fantasmas, estamos vivos y presentes y queremos aquí, ante este sagrado recinto de la administración municipal, bancar nuestra voz de protesta como comunidades indignadas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, margaristas! ¡Fuera el tesoro! Fue más importante el progreso de esta ciudad que realmente los seres humanos que somos vulnerados frente a las intervenciones urbanas. Estamos protestando en contra de un desalojo arbitrario que la administración municipal quiere hacer acá en el sector de Naranjal. ¿Qué amarras? Es una forma de hacernos escuchar porque simple y llanamente lo hemos hecho de todas las formas posibles y no nos escuchan. Entonces, es una forma de mostrarle a la opinión pública y a la misma administración que los primeros elementos, digamos, lo quedaron con las manos atadas, con las intervenciones, toda esta cuestión. Nosotros queremos una ciudad innovadora, claro que sí, queremos que la ciudad crezca, pero no arrasando a los pequeños personas que elaboramos un sector y que luchamos por un sector por tantos años. Queremos que él nos reubique, que él no ha querido, pero que entonces le dé la oportunidad al nuevo alcalde, al Federico, que es una persona más humana, más centrada, que nos dé la oportunidad y que nos reubique. Queremos seguir trabajando, no queremos ser desplazados como este señor alcalde pretende hacer con la mayoría de las comunidades con las que ha intervenido. porque la imagen que ha tenido yo de Medellín ha sido una Medellín para todos. Pero me llego a ese momento y me di cuenta que Medellín es innovadora y nos está sacando donde tenemos la oportunidad de trabajar. porque son esos platos, son unos platos, pero en el momento estos platos van a seguir quedando en la casa así, vacíos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una fuente de trabajo que nos la está brindando ahora, no hay una reubicación parcial para todos. ¿Quién nos va a dar alimento para la casa? Yo tengo dos hijos, igual son tres miles de habitantes que hay. La administración dejó el barrio abandonado por muchos años, en vicio, inundaciones, y sin embargo nosotros resistimos. Y ahorita que gracias a Dios se le dio la segunda oportunidad, simplemente nos quieren sacar a precio de huevo y vender a precio de oro con un agravamiento. No tenemos, o sea, no podemos contar que podemos estar dentro del sector, somos desplazados.